Saludos, en este episodio voy a compartir brevemente la vida de San Justino. San Justino nació posterior al año 100 en la antigua Siquem, en Samaria, ciudad que en su tiempo se llamaba Naplus. Sus padres eran paganos de origen griego y le dieron una excelente educación instruyéndolo lo mejor posible en filosofía, literatura e historia. En sus libros, sobre todo, Diálogo con el Judío Tifón, nos cuenta que tuvo un largo camino filosófico de búsqueda de la verdad, luego del cual llegó a la fe cristiana. Fundó una escuela en Roma donde enseñaba gratitudamente a los alumnos en la nueva religión, considerada como la verdadera filosofía. En ella, de hecho, había encontrado la verdad y, por tanto, el arte de vivir de manera recta. Por este motivo, fue denunciado y fue decapitado en torno al año 165, bajo el reino de Marco Aurelio, el emperador filósofo a quien Justino había dirigido su apología. Justino y sus obras demuestran cómo la iglesia celebraba el culto desde sus inicios. Las actas que se conservan acerca del martirio de Justino son uno de los documentos más impresionantes que se conservan de la antigüedad. Justino es llevado ante el alcalde de Roma y empieza entre los dos, tenemos un diálogo emocionante. Escuchemos este diálogo entre el alcalde y Justino. ¿Cuál es su especialidad? ¿En qué se ha especializado? le pregunta el alcalde. Durante mis primeros 30 años, me dediqué a estudiar filosofía, historia y literatura. Pero cuando conocí la doctrina de Jesucristo, me dediqué por completo a tratar de convencer a otros de que el cristianismo es la mejor religión. Loco debe estar para seguir semejante religión, siendo usted tan sabio. Ignorante fui cuando no conocía esta santa religión, pero el cristianismo me ha proporcionado la verdad que no había encontrado en ninguna otra religión. La religión cristiana enseña que hay un solo Dios y Padre de todos nosotros, que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que existe. Y que su Hijo Jesucristo, Dios como el Padre, sea hecho hombre por salvarnos a todos. Nuestra religión enseña que Dios está en todas partes observando a los buenos y a los malos. ¿Y qué pagará a cada uno según haya sido su conducta? ¿Y usted persiste en declarar públicamente que es cristiano? Sí, declaro públicamente que soy un seguidor de Jesucristo y quiero serlo hasta la muerte. El alcalde pregunta luego a los amigos de Justino si ellos también se declaran cristianos, y todos proclaman que sí, que prefieren morir antes que dejar de ser amigos de Cristo. ¿Y si yo lo mando a torturar y ordeno que le corten la cabeza? ¿Usted, que es tan elocuente y tan instruido, cree que se irá al cielo? No solamente lo creo, sino que estoy totalmente seguro que si muero por Cristo y cumplo sus mandamientos, tendré la vida eterna y gozaré para siempre en el cielo. Por última vez le mando, acérquese y ofrezca incienso a los dioses. Y si no lo hace, lo mandaré a torturar atrozmente y haré que le corten la cabeza. Ningún cristiano que sea prudente va a cometer el tremendo error de dejar su santa religión por quemar incienso a falsos dioses. Nada más honroso para mí y para mis compañeros, y nada que más deseamos que ofrecer nuestra vida en sacrificio por proclamar el amor que sentimos por nuestro Señor Jesucristo. Los otros cristianos gritaron que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que Justino acababa de decir. Justino y sus compañeros, cinco hombres y una mujer, fueron azotados cruelmente y luego les cortaron la cabeza. Y el antiguo documento termina con estas palabras. Algunos fieles recogieron en secreto los cadáveres de los siete mártires y les dieron sepultura y se alegraron que les hubiera concedido tanto valor. Nuestro Señor Jesucristo, a quien se ha dado la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de terminar, quisiera compartir lo que he podido encontrar en el libro Apologías de Ivory Falls Books, referente a Justino Mártir. Ernesto Renan se empeñó en librar a Marco Aurelio de la responsabilidad de la muerte de San Justino. Le parecía mal que un emperador filósofo, condenar a muerte a un filósofo cristiano. Por eso anticipó la fecha del martirio y atribuyó este a Antonio Pío. Cosa extraña. En todo tienden los racionalistas a retrasar la fecha de los acontecimientos de la iglesia primitiva y, sin embargo, se anticipa el martirio de San Justino por un puro prejuicio. Porque si bien Marco Aurelio era filósofo, miraba con desdén la filosofía cristiana o tal vez la consideraba como una futura rival de la suya. De todos modos, esta circunstancia no era bastante para que el emperador filósofo torciera el curso de las leyes y pronunciara la absolución del filósofo cristiano. Para contestar el argumento tomado de las actas, afirmó Renan que éstas hablan de un Justino mártir distinto del filósofo, pero el mártir del cual hablan las actas era un maestro de los cristianos y, por tanto, era el mismo filósofo San Justino. Todos los críticos e historiadores habían creído hasta Renan que el Justino de estas actas era el mismo de las apologías. Y ya se ha dicho que, por el acento de sinceridad con que están escritas, las actas del martirio de San Justino se distinguen mucho de otras actas romanas, harto menos seguras. Digamos, por último, que la afirmación de Renan no ha encontrado partidarios entre los críticos posteriores. Mencionar también que el alcalde que hemos representado acá corresponde a quinto junio rústico. Y bueno, con esto estamos llegando al final de este episodio. Compártelo, suscríbete, puedes apoyar a nuestro canal desde el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad.